No recuerdas mi nombre, ¿verdad? ¿Lo pasaste bien anoche? No estaba mal. Nada especial. Eh, Adam, te dejaste los tazetines en mi cuarto. ¿Ah, sí? Hola, campeón. Hola. Oye, ¿qué pasó anoche? Me diste una paniza. ¡Qué gusto! Ya estás despierta. Emma, anoche me acosté con alguien de este apartamento. No, con nadie. Entonces solo me quedé dormido en tu sofá. Sí, estabas desnudo y llorando. ¿Te gusta? No puedo salir con ella, la veo como una amiga. Lo estamos haciendo. Ya lo sé. ¿Te has acostado con Emma? No. Sí. Soy médico. Trabajo 80 horas a la semana. Necesito a alguien que esté en mi cama a las 2 de la mañana y con quien no tenga que desayunar. Yo nunca desayuno. Bien. Es Emma. ¿Dónde estás? Contéstale algo fuerte. Como que, ¿dónde estoy? ¿Por qué no miras en tus bragas? Sí. No escribas eso. Puede que debamos establecer ciertas normas. Nada de mentiras ni de celos. Y no me pongas como contacto en caso de accidente, porque no iré. No me preguntes qué opina de tu cuerpo. No puedo concentrarme en mi peli porno con tanto sexo real a mi alrededor. No deberíamos abrazarnos. Ya. Es que tenía frío. Creo que me estoy enamorando de ella. ¿Se te ha ido la ola? Estás viviendo el sueño de cualquier tío. ¿Por qué quieres fastidiarme? Me gustas mucho. Tú siempre encuentras tíos perfectos y luego dices, no va a funcionar. Yo creo que la monogamia va en contra de nuestra biología básica. Léate con otra tía. Estás de coña. Vale. Voy a llamar a todas las chicas de mi agenda hasta que una acceda a acostarse conmigo. Brindo por eso. Es un plan terrible y autodestructivo y te apoyamos al 100%. ¿Adam? Hay que ver lo que eres capaz de rendir. Gracias. Vamos a quedar de verdad. Una cita. ¿Por qué no podemos acostarnos sin más? No puedes conmigo. Eres minúscula. Peleas como un hábster.